¿Qué es la defensa argentina? Vinimos muy bien preparadas, con muchas ganas. Bueno, como ya saben, voy a hacer la tercera defensa al título argentino, que también me da un poquito más de incentivo de llegar con más ganas, porque es mío y obvio que me lo voy a querer llevar. Por eso vamos a dejar todo ahí arriba y bueno, y también esperando, si Dios quiere, en agosto, se me dé alguna chance importante que yo y mi equipo queremos. Tuvimos, bueno, en diciembre del año pasado, una oportunidad de pelear un título, no del mundo, un título para ellos, como acá un argentino, digamos, pero bueno, tuve la chance, bueno, perdimos, que desgraciadamente no venimos con una derrota, pero bueno, dejamos buena imagen y nada, ahora si Dios quiere, queremos disputar un título acá en la Argentina, con quien sea, con el rival quien sea, en la categoría nuestra. Así que nada, esperando, ansioso, que se nos dé esa oportunidad. Tenemos posibilidad de salir otra vez. Sé que revancha San O'Connor nunca me la va a dar, pero bueno, lo importante es que salimos, dejamos buena imagen nosotros, hicimos buena pelea, y bueno, posibilidad de salir afuera, obvio que hay. Venir acá a Córdoba o a Carlos Paz, para mí es como pelear de local, tengo mucho apoyo de la gente, y bueno, lo que esperamos es ganar, que es lo que vamos a hacer, vamos a dejar todo arriba el ring y dejamos una buena imagen y que salga buena pelea para que la gente que está se entretenga un poco. Cerrar las tres fechas de invierno, como se denominó acá en el Hotel Mónaco, ya es un punto por excelencia del boxeo, más allá del Cruz Armiento también, que siempre tiene su participación. Bueno, recién lo comentaba, ¿no? A los chicos que tienen la posibilidad de que Carlos Paz se pueda mostrar a través de una transmisión de Direct TV, que son dos horas que es importante, a través también del canal local de Carlos Paz TV, y que los chicos de los clubes se puedan mostrar, que es lo importante, ¿no? Que nosotros queremos que Carlos Gusto, Swerin también puedan mostrar sus púgiles locales, que hoy en día pelear con una transmisión en vivo, para ellos es meritorio. Así que tiene varias aristas positivas, como te decía recién, mostrar el deporte social, y por otro lado también la ciudad como una ciudad turística. Lo dijimos en la conferencia junto con Mario, con Arano Bosque, ya es un referente y es un nombre dentro de lo que es el boxeo, que Carlos Paz tiene una historia dentro del boxeo. Como vos decías, Tafalucho tiene su historia de grandes peleadores que han pasado por la ciudad, allá por el 70 y pico, 80, que han dejado su huella, y bueno, tratar de retomar eso también, y ese trabajo que vienen haciendo referentes del boxeo, como te decía recién, Swerin, Bustos, el padre de Carlos Bustos en su momento, o el Cruz Armiento, que el Cruz Armiento también ha sido uno de los ítems puntuales para todo lo que es el boxeo. Así que, por ese lado, lo que es el deporte social, para nosotros es importante. Y por otro lado, ofrecer un evento más a la ciudad, que este fin de semana nos han desbordado los eventos. Hemos tenido más de cinco disciplinas en toda la ciudad, desde enduro, boxeo, taekwondo también, el adventure MTBike y la maratona. O sea que hemos tenido una gran cantidad de movimiento en la ciudad a través del deporte, que es lo importante. Carlos Paz tiene que pegar ese salto en cuanto a una pelea por título, más allá de los títulos que se van a llevar adelante hasta las tres fechas, en julio y en agosto también, pero tener un título importante que convoque, yo creo que Carlos Paz hoy está a la altura de la circunstancia para cualquier evento o título mundial, creo que ya lo tiene merecido. Pero por lo pronto, bueno, presentar púgiles de nivel local y también de Córdoba, que hoy hay referentes importantes y ya se están cerrando unas peleas por títulos americanos y mundial también, que lo va a anunciar Mario en esta próxima hora. ¡Gracias!